como es costumbre. Pues bien, tenemos la visita aquí con nosotros de Luis Sepúlveda, senador del Estado de Nueva York, distrito 32, que ha venido al país en el día de ayer. Hay declaraciones importantes que ha ofrecido a propósito de aquel comunicado de la Embajada de los Estados Unidos aquí en el país. Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí de nuevo en programa. A usted de la casa. Buen día, senador. Gracias, gracias. Bienvenido. Mire, cuéntanos un poco, vimos la prensa dominicana, resalta hoy su declaración ayer en el Senado de la República sobre esto que está ofreciendo la Embajada de los Estados Unidos, la supuesta discriminación o el maltrato, el vejamen a ciudadanos norteamericanos de color. ¿Cómo? Bueno, no se ha recibido pruebas. Adriano Espaillat, congresista, también hablaba del tema. Pidiendo pruebas a los Estados Unidos, aquí se ha invocado a la figura del defensor del pueblo para que le den las quejas a él de los casos que se pueda reportar. Tampoco dice él que tiene pruebas. Y uno se pregunta, caramba, como un país como los Estados Unidos es capaz de argumentar algo sobre falsedades. Le pregunto, ¿qué tan frecuente se puede dar esto? ¿Se puede ver o qué pudiera estar ocurriendo que nosotros aquí no sabemos? Bueno, primero que nada, mire, obviamente el racismo existe en el mundo, existe en los Estados Unidos. Ayer mencioné el historial del racismo en los Estados Unidos y creo que no es justo que un país que ha tenido una relación con la República Dominicana, una relación de amistad por muchos años, no es justo que un país como los Estados Unidos haga declaraciones sin someter pruebas. El congresista Adriano Espaillat hizo su comunicado, hizo su conferencia de prensa aquí, indicando que va a ser una investigación a través del Congreso. Y estamos aquí, yo como senador dominicano en Nueva York, es importante que si van a ser acusaciones así, que demuestren la prueba. También soy abogado y para mí todo es avanzado en la prueba. Y no creo que es responsable que un oficial de los Estados Unidos, un embajador, haga un comentario, una declaración, una acusación de ese tipo sin tener la prueba. Es importante porque verdaderamente eso le hace daño a la relación entre los dos países y otro tipo de daños que hace una declaración así. Y para nosotros, yo como dominicano, no creo que es justo que se hagan estas acusaciones sin demostrarle pruebas que sí, esto existe. Mire, si es racismo, si el nivel de lo que están indicando existiera aquí, yo sería la primera persona de hacer declaraciones para que arreglen este problema. Pero hasta que no me demuestren pruebas, no creo que es justo que hagan estas declaraciones. Mire, perdóneme don Dani, vale mucho su pronunciamiento en este momento. Y además que se ha trasladado aquí, eso habla muy bien de nuestra sangre, ¿no? Y usted lo está haciendo y usted es funcionario allá. ¿Hay precedente de casos como este de los Estados Unidos con otros países? Entonces, esto es usual porque es evidente que se trata de un pronunciamiento que no tiene ninguna realidad, ningún aval. ¿Eso ocurre con frecuencia? Muy pocas veces sucede, especialmente con países que son aliados de nosotros, que son amistades, que tienen familias, como el tema de una gran diáspora en los Estados Unidos dominicanos. Eso yo creo que nunca lo he visto. Pero vamos a acordarnos. Un par de años atrás, cuando hubo un movimiento donde mataron, la policía mató a un afroamericano en el estado de Minnesota, varios países europeos hicieron declaraciones indicando a las personas de color que tuvieran temor cuando fueran a los Estados Unidos con la policía. Y eso causó un gran problema entre los Estados Unidos y las naciones que hicieron esas declaraciones. Y estamos haciendo lo mismo. El país, y yo soy orgulloso de ser americano también, el país mío está haciendo las mismas declaraciones que estos países europeos hicieron contra los Estados Unidos. Y no había prueba. Así que estamos pidiendo el mismo tratamiento. Vamos a demostrarle pruebas que sí, este nivel de racismo, de tratamiento distinto a visitantes aquí, de color. Vamos a demostrar la prueba que esto es un problema grande para resolver el problema. Pero hasta ahora estamos pidiendo. El congresista pidió su prueba y todavía no han dado prueba. Y cada día que esto existe, verdaderamente, la falta de los Estados Unidos de no demostrar la prueba. Y esto se ve mal para nuestro país, para los Estados Unidos, hacer estas acusaciones. Y estamos esperando un congresista ha pedido la prueba. Y todavía no hemos recibido la prueba. El pedido se ha hecho a la embajada de los Estados Unidos de la República Dominicana. Porque hasta ahora, y discúlpeme, hasta ahora, este es un pronunciamiento de la embajada. No ha sido, digamos, rebotado o reafirmado por el Departamento de Estado como cabeza de la diplomacia estadounidense. Correcto. ¿Y la embajada no ha dado respuesta a ustedes todavía? Bueno, no. La persona que hizo el pedido fue el congresista de Llanos Pará. Yo estoy aquí. ¿Conoces lo hizo formalmente, mediante comunicación? No he visto nada. El congresista no ha mencionado nada. Verdaderamente estamos aquí para respaldar el pedido. También estoy aquí para respaldar el pedido de Adriano Español. Bien. Y el resto de los colegas míos, no necesariamente son dominicanos, pero muchos de ellos me han dicho que verdaderamente estamos buscando la prueba. Antes de que se diera esto, se conoce que el gobierno dominicano, el presidente de la República, el canciller nuestro, inclusive usted mismo que estuvo en el programa en ocasiones anteriores, en otra ocasión, han estado haciendo esfuerzo para que el mundo entienda y básicamente para que Estados Unidos entienda la situación de República Dominicana con Haití, para que vayan en ayuda de Haití. Le he escuchado a usted en esa dirección. ¿Qué cosa ha ocurrido? ¿Hay alguna información de que algún movimiento haya tenido resultado para ir a ayudar a Haití con el tema y el desorden que tiene? No hemos visto nada todavía. El congresista no ha mencionado nada. Yo dependo mucho de Adriano porque Adriano, estos temas son a nivel federal y verdaderamente la persona que directamente está impactada con esto es el congresista Adriano Español. No hemos recibido nada. Estamos esperando. Dicen que este tipo de cosas depende mucho de la política. La política pasó ya el proceso de elección de medio término en los Estados Unidos y decían que estaba muy condicionado lo que vaya a hacer Estados Unidos con Haití al resultado electoral, lo que no querían los demócratas, no querían riesgos mayores a la puerta de ese proceso. El proceso ha pasado. Pero, ¿qué coyuntura creen que pudiera darse como para que Estados Unidos pudiera intervenir? El gobierno dominicano le ha planteado directamente a los Estados Unidos que encabece un movimiento, ya no a Naciones Unidas ni a la OEA, sino que Estados Unidos como país importante, socio comercial de la República Dominicana pudiera encabezar un movimiento para la instalación o la presencia de una fuerza élite militar que pudiera ayudar a la pacificación de Haití. En julio, en agosto, yo estuve aquí con una delegación de oficiales electos, senadores estatales de Nueva York y diputados de Nueva York, o asambleistas de Nueva York. Y uno de los representantes, uno de los senadores estatales, se llama Kevin Parker, que representa, creo que el distrito con más haitianos, un distrito senatorial en Nueva York, con más haitianos que el resto del estado de Nueva York. Creo que muchos de ellos tenían una opinión distinta del tratamiento de los haitianos en este país. A venir aquí, a ver la situación, creo que ellos cambiaron de opinión. Lo importante es que la prensa no le da toda la información necesaria a las personas que vienen aquí y hablan siempre de lo negativo. Las personas en otros países tienen esta impresión, posiblemente tienen esta impresión, que la República Dominicana está abusando de los haitianos. Ese senador pidió que los estados se nos interfieran directamente con militar Haití. Es una persona que representa una gran proporción de los haitianos en Nueva York hacer este pedido, que los estados se nos directamente se envuelvan militarmente en Haití y arregle el problema que tenga. No hemos recibido respuesta. No sé por qué. Sé que, por ejemplo, en Ucrania, los estados se nos han gastado billones de dólares. Sí. ¿Por qué no hacen lo mismo aquí con Haití? ¿Por qué no ayuda la infraestructura de Haití a establecer donde pueden conseguir un trabajo, industria, y mucho de la delincuencia, los problemas que tienen las personas? Vamos a arreglar estos problemas para que el gobierno haitiano pueda entonces hacer lo que tiene que hacer para proteger a sus ciudadanos, para desarrollarse económicamente. En eso es lo que estamos enfocando y eso es lo que se debe enfocar los Estados Unidos y no criticar una nación que ha tenido una gran relación con los Estados Unidos. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando hay huracán, terremoto, las primeras personas que están en Haití son el gobierno dominicano, la defensa civil dominicana. Hay que reconocer eso. Y desafortunadamente, la prensa no reconoce esos pasos que toma el gobierno dominicano para ayudar a Haití cuando hay problemas de terremotos, de huracán. Y esa impresión, esa ayuda, casi nunca se oye en la prensa americana, en la prensa internacional. Y no sé si nosotros, si el gobierno dominicano tiene que ser el mejor trabajo para dar esa impresión al mundo, relaciones públicas, no sé. Pero la realidad es que muchas de las cosas que hemos aprendido, yo he inclusivo, de los esfuerzos que hace el gobierno dominicano para Haití, de eso casi nunca se habla en la prensa americana. Senador, para aprovechar su presencia aquí, buscar algunos aspectos de la vida de los dominicanos que residen en los Estados Unidos y particularmente en Nueva York, que se representa estatalmente. Hay un tema que incluso afectó mucho a los demócratas, no sé si usted es demócrata, como la mayor parte de los hispanos en Estados Unidos que hacen política. Pero los demócratas estuvieron, digamos, perdiendo espacios importantes en Nueva York, tanto a nivel estatal como federal. Y un tema que le corresponde a usted como legislador estatal, que son las leyes que según el propio alcalde de la ciudad de Nueva York han flexibilizado las políticas contra los criminales y ha aumentado considerablemente el delito que tiene al día de hoy a los ciudadanos de Nueva York en un punto de mucha preocupación. Nueva York ha vuelto a ser una ciudad peligrosa como no lo era hasta hace 30 años aproximadamente. ¿Qué hay en la agenda legislativa ahora mismo para enfocar eso en cuanto a lo que están haciendo ustedes en Nueva York como estado? Bueno, primero que nada vamos a decir la prensa afecta mucho las conversaciones que tienen las personas en el mundo. No estoy de acuerdo con el alcalde sobre su perspectiva a las reformas que hicimos a las leyes criminales en el estado de Nueva York. Por ejemplo hay una ley la ley de fianza el alcalde y otras personas y el alcalde es amigo mío que han criticado esa ley de fianza pero la realidad es que si uno mira la prueba de información del departamento de justicia que dice que estas leyes no tienen nada que ver con el aumento de crimen en la ciudad de Nueva York eso comenzó antes de la pandemia el nivel de crimen en los Estados Unidos y en Nueva York específicamente estaba en niveles históricos bajos en seguida que comenzó la pandemia las personas perdieron su trabajo familias los padres murieron las madres murieron que tenían ingresos para las familias pagaban renta cuando eso comenzó a suceder fue que el crimen empezó a aumentar si miramos las estadísticas hoy en día el nivel de primero que nada la ley de fianza es para asegurar que las personas regresen al tribunal si les someten cargos criminales esa persona que le tienen los cargos criminales no la han encontrado culpable todavía no ha tenido juicio la ley de fianza para asegurar que las personas regresen a la segunda vista en el proceso de un delito criminal lo que las estadísticas han demostrado es que las personas que lo dejan salir de fianza sin pagar fianza que han regresado a un nivel más alto que antes el nivel de las personas que si son acusados que son acusados de un delito después que son acusados basados en la ley de fianza esos números han bajado o sea que si uno si uno estudia la información de crimen en la zona de mayor hemos visto que por la ley de fianza el nivel de arresto de las personas que son arrestadas que son acusados basados en la nueva ley ese nivel ha bajado también y las leyes que permiten o que limitan por ejemplo la posibilidad de arrestar a los que se meten en tienda a robar si pero acuérdense el problema que tienen las personas vamos a hablar de la fianza pero vamos a hablar de la fianza hacen dos semanas atrás el nieto de un ex oficial electo cometió un homicidio el abuelo una persona de muchos recursos pagó una fianza de 5 millones de dólares americanos esa persona salió a suelto porque el abuelo pudo pagar los 5 millones de dólares una persona de color pobre que vive en la zona de Nueva York le ponen fianza de 500 dólares y no tienen esos fondos van a estar en la cárcel por meses y eso una persona que robó algo que verdaderamente no ha demostrado que es un peligro si ha robado pero no es un peligro para la vida de una persona un robo menor un robo menor vamos a decir 500 dólares y le ponen fianza de 500 dólares también esa persona se mantiene en la cárcel eso le cuesta a la ciudad y el estado dinero este programa de la ley de fianza le ha economizado más de 700 millones de dólares al estado de Nueva York porque las personas no están en la cárcel pueden mantener sus relaciones con su familia pueden mantener su trabajo porque si están en la cárcel pierden su trabajo y quien va a pagar entonces para mantener esa familia pero pueden delinquir rápidamente porque si salió rápido y fácil vuelve a cometer el robo de nuevo si pero la ley tiene un límite si una persona ha cometido ese delito tres veces puede entonces le pueden poner fianza pero acuérdese que al salir de fianza no quiere decir que vas a salir así porque si hay ciertos métodos para asegurar que la persona esté vigilada le ponen los de esos billetes exacto y otros métodos la persona quiere visitar un oficial durante varios días durante la semana y eso se lo pone en sí a la persona que ha cometido el delito así que esta impresión que cometes un delito sales a suelto cometes otro sales a suelto eso es incorrecto eso no sucede porque según la ley que pusimos nosotros si esa persona ha cometido un delito un crimen violento o tiene este problema que continúa que continúa a ser arrestado esas personas entonces sí la pueden aguantar sin fianza en las cárceles verdaderamente la impresión que tienen las personas porque la prensa y el partido republicano ha hecho esto para entonces sí ayudar su causa en la política no pudo ayudar el candidato de gobernador republicano de Nueva York intentó esto todos los días hablando de la ley de fianza sin tener evidencia hemos tenido conversaciones con comandantes de precinto donde le pregunto demuéstreme la prueba que esta ley ha sido la causa porque ha aumentado el crimen y no han podido hacerlo senador gracias por acompañarnos mucho éxito vamos a publicidad regresamos en breve